Buenas noches, se pone ahora en marcha la segunda fase que unirá la alta velocidad con la T4 de Barajas y en Los Ángeles los forenses han terminado la autopsia al cadáver de Michael Jackson, pero los resultados tardarán al menos cuatro semanas. Más noticias de este sábado, la Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para los tres presuntos etarras detenidos el martes. Seis años de obras en la Puerta del Sol y ya está todo listo para que mañana se estrene ese nuevo intercambiador que conectará en pocos minutos el centro de la capital con las estaciones de alta velocidad. El Partido Popular también ha vivido hoy una celebración, la del primer aniversario del Congreso Nacional que eligió a la actual cúpula del partido. Ha sido en Valencia, donde Mariano Rajoy ha aprovechado para llamar a la unidad del partido y para criticar duramente al gobierno. El juez Garzón ha decretado prisión incondicional para los tres miembros de ETA detenidos el martes en Guipúzcoa. El autojudicial señala que el comando desarticulado iba a atentar en Irún contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se ha quedado prácticamente solo hasta su propio partido ha pedido a la población que no vote mañana en el referéndum constitucional que ha convocado el Parlamento, el Ejército, los jueces y también la Iglesia. Le han dado la espalda. Emilia Ayala, ¿qué puede pasar mañana? Dicen que el médico está todavía en paradero desconocido. Su testimonio es crucial para... Emilia, tenemos problemas con la conexión con nuestra compañera Emilia Ayala, pero vamos a ver cómo se ha desarrollado el día hoy en Honduras ante la posibilidad de que mañana se produzca ese referéndum constitucional. Muchas gracias, Emilia. Un programa de televisión podría influir en el resultado de las elecciones legislativas que se celebran también mañana en Argentina. Se llama Gran Cuñado y ha conseguido que los dobles de los políticos levanten más pasiones que los auténticos. Volvemos a España porque en Acoruña están de fiesta y no es para menos. Desde hoy la Torre de Hércules ya es patrimonio mundial de la humanidad. En Cantabria hoy ha empezado el apagón analógico. De aquí a un mes más de cuatro millones de personas estarán viendo la televisión del futuro, la TDT, la televisión digital terrestre. En menos de un año llegará a todo el país. Sanidad ha confirmado que hay dos casos graves de gripe en nuestro país. Cada año entre 150 y 160 niños reciben un órgano. Con estos trasplantes salvan su vida. Su supervivencia después de 10 años es casi del 100%. Pero todavía hay pocas donaciones infantiles. Habrá que esperar al menos cuatro semanas para conocer los resultados de esa autopsia de Michael Jackson. Cuando murió estaba junto a él su médico personal, que es sin duda una pieza clave para la policía. Vamos a Los Ángeles con Gema García. Gema, esta tarde las calles de Madrid se han convertido en una gran fiesta alternativa. Música electrónica, pan, tambores. En el Paseo del Prado, en medio de la fiesta, está nuestra compañera Jarabella. Bien, pues así nos vamos. Llega ahora el tiempo y después nos vemos en el informe semanal. El telediario vuelve mañana puntual a las tres. Así que hasta entonces, la información sigue en el 24 horas y en rtv.es. Hasta mañana. Música 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 Música